Después de los daños registrados por el huracán John en Acapulco, unas 5.000 personas serán reubicadas en mediano plazo, informó la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez. Se trae varios lugares para poderlos reubicar, eso lo trae ese dato, entonces yo solamente decir que va a estar el apoyo, va a haber el apoyo, obviamente todo esto conlleva recursos para hacer las viviendas. López Rodríguez dijo que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la dependencia encargada de definir las zonas donde estarán ubicados los ciudadanos afectados. No propiamente en un solo lugar, entonces se trae varias propuestas, eso lo trae ese dato, nosotros también estamos poniendo en consideración algunas. En el tema de las obras de la Avenida Costera Miguel Alemán, dijo que se concluirá en breve el tramo ya abierto para reiniciar en enero y así estos trabajos no afecten la presencia de visitantes durante la temporada vacacional de diciembre. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.